Echa pa'lante mamá Mira un poco más allá Pa' llegar hay que empezar Echa pa'lante mamá Tira pa'lante papá ¿Por qué? Esto es fundamental Esto es fundamental Padre hay que esto sale de la tierra Esto es fundamental Esto es fundamental Padre hay que esto sale de la tierra Echa pa'lante mamá Con tu sabrosura y con tu sabor Tira pa'lante papá Vetele mano a ese tambor Echa pa'lante mamá Tú le ayudas a este rumbo Tira pa'lante papá Aquí te traigo el caso Esto es fundamental Interflash y dragon potential Esto es fundamental No la path to the bullet Of the spirit that awakes now Esto es fundamental Interflash y dragon potential ¿ Esto es fundamental No la path to the bullet Of the spirit that awakes now ¡Gracias! 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 ¡Gracias!